hola vamos a seguir con el little kitty y city vamos conseguimos al pato este y ahora que yo quiero ver si por aquí había alguna zona a la que no podía ir antes pero ahora sí por lo que veo no me voy a mirar ya para ver como se llega ahí ahí ya tengo todos los patos no vamos a entregárselo a este anda hay un ornito rinco ahí abajo hay un ornito rinco de guau y no me mato para ver el de éste debería estar pero dónde está él aquí vale más mejor que tire por aquí sí vale va a ser mejor tirar por aquí aunque se podrá abrir por ahí arriba Es que hay sitios de los que ahora puedo llegar porque puedo escalar más. Es importante eso. Entonces tengo que ir mirando donde haya para escalar porque igual puedo. Ahí puedo subir, creo. ¿Van a empezar ahora con el taladro otra vez? Bueno. Y este se escucha, ¿verdad? ¿O no? No lo sé. Vale. Tiro todo, lógicamente. Estaba claro. ¿Eh? Vale, ya está. Hostia, ¿por qué hay cosas? Ay, coño, de la puta madre. Hasta donde hay cosas, un momento. No, tira para atrás, tira para atrás. ¿Allí no llego? Es que ni se puede, creo. He buggeado el juego, tú. Lo he buggeado para hechar. Vale, a ver. Vamos a entregarle los pollitos a este bicho. Anda. Dime un rato para hacer esta misión, ya. Uno, dos, tres, cuatro, ya están todos. Calibio, te has empezado a ponerme nervioso. Estamos bien, papá. No voy a leerlo todo. Niño, por favor, esta vez está todo igual de bien. Ha sido un placer conoceros. Ha sido un placer conoceros, coño. Ah, niño, ¿le habéis dado las gracias por ayudarnos? Gracias. De nada. Tú, no, estamos hablando con el gatito. Gracias, gatito. Te queremos. Importante, la verdad. La verdad que hay misión importante. Papá, tú también tienes que decirlo. Ah, claro, gracias. Toma esto como recompensa por ayudarnos. Estaba más claro que el agua, tú. Ay, coño. Por supuesto, vamos a hacerlo en el estanque. Chachi. Adiós, adiós. Chaito. Disfruta de tu gorro. Mi posición va a ser la mejor. Nos estamos despidiendo del gatito. Bueno, saberlo. Tened cuidado, patito. Que os vaya bien la exposición. Vale, perfecto. Ahora. ¿Qué podemos hacer? A ver. Bueno, aquí están los patos para empezar haciendo cosas, ¿no? Tú eres a la mierda, coño. Sí, están aquí a lo suyo. Perfecto. O bien hecho, cara de mierda. Vale, a ver. Quiero ir a por este pescado. Pero este pescado no sé exactamente. Me cago en la puta, que me equivoco siempre. Puedo ir por aquí, ¿no? Eh, por aquí puedo ir. Y antes no. Me ha vuelto el taladro. No sé si se escucha, tío. Es que claro, como están de horas, van y vienen y cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, ya estoy cerca de eso. Importante. Vale, vámonos para acá. ¿Qué hay aquí? Bueno, para empezar, un atajo. Eso es lo primero. No se escucha mucho, tranqui. Vale, vale. He escuchado, no se escucha y digo, hay que no se me escucha el audio, tú verás. Vale. Atajo. Me gusta. Y ahora no se escucha mucho, ya es raro, la verdad. Se debería de escuchar bastante. Bueno, no sé, se escucha, se está un poco atenuado. Importante. Coño, perdón. ¿Cómo los coge, tío? Es que es un gato. Es que, quiero decir. Gustio. A ver, no me lo voy a poner. Es que tienen que superar a la mariposa, tío. Tienen que superar a la mariposa. Sombrero ocupa. Yo pensé a las tortugas niñas antes, imagínate. Tiene que superar a la mariposa, tío. Y no ha superado todavía ninguna la mariposa. El ajolote igual lo supera, que podría ir a comprarlo. Creo que es el único que queda de esa máquina, o quedan dos nada más. Importantísimo. La pelota es una cosa importante, sinceramente. Vale. Ya está. Ya la he sacado de aquí, que era el punto. El punto era sacarla de ahí. Ya la he sacado. Perfecto. Vale, aquí está la... Aquí está la muy puta de la otra, eh. La que me daba con el agua. La zorra. A ver, vamos a subir, ¿verdad? Es que te voy a robar todo. Bueno, ¿cómo te voy a robar todo yendo por ahí? Ah, no, no se puede. ¿Esto qué coño es? ¡Eh! El último va a dormir ya. Hablar. Ah, mira, ya he hablado con todos. Oh, vaya, ¿qué lugar tan grueso para una fiesta? Me pregunto si quedará libre... Si se quedará libre pronto. Esto, perdona. Cinco minutos más. ¿Cinco minutitos? Eso no es nada. Dejará que se despierta con calma. No me estoy despertando. Me ha dejado de preguntar. ¿Mamá? ¿Qué? Oh, perdona. Pensaba que estabas despierta. Solo quería preguntarte cuándo se quedará libre el sitio para echar una siesta. ¿Y a las horas de cenar? Pues no estoy seguro. Yo he comido mucho pescado, así que mirelo. Esto Macal no va muy bien. Tienen un reloj tocamacal. Sí, noto un vacío en el estómago a la hora exacta de la cena. Así que tengo que ir a mayor a mi humano. ¿Puedo a aullar en mi tabel? ¡Sí puedo! Esto es una cosa, eh. Ah, yo solo espero que... Ah, yo solo espero que suene la campana. Eso me dice que el humano me ha puesto comida en el plato. ¿Y crees que será pronto? ¿Quién sabe? Yo no controlo la campana porque lo controlo en la abrelata. ¿De verdad que solo abandonas tu lugar para... Para siestas cuando escuchas la campana? Es un gato. O sea, ¿qué esperas? Cuando escuchas la campana y veo comida en el plato, una vez pájaro me engañó dándole un picotazo a la campana. Aquel día que amenizé 10 pasos más. Fue una crueldad. Bueno, no recuperaré nunca este tiempo de siestas perdidas. Es Garfield. Podría haberlo puesto en naranja y haber hecho que sea Garfield. Ya me extraña que no haya ninguna diferencia Garfield. Alguno diré que haber. Pero supongamos que hay comida en el plato y suena la campana. ¿Tú te levantarías? Vaya, sí, que lo he pillado. Panecillos. Vale. Vale, vale, vale. Importante. Vale, ahí está la campana. Perfecto. Me puedo tirar ahí abajo directamente. Vale, tengo que poner un pan ahí. Eso es fácil. Me tiro aquí, donde pueda. Espero que haya un panecillo de estos. ¿Panecillos se refiere? Ay, coño. Ay, hostia, mira. Claro, la rosquilla no. Se refiere al pan, pan. Y al vino, vino. Ahí. Vale. Importante. Vale. Vale. ¿Quién tiene un pan? Vamos a buscar un pan. La putada que no voy a poder subir ahí con el pan, ¿no? Ah, bueno, no me hace falta, claro. Claro, no me hace falta. Anda, hablando de pan. Peligno de tropiezo. He tirado ya mucho, ¿verdad? Por eso me han dado el logro. Ah, pues por aquí no era, ¿eh? Por aquí. ¿Dónde coño estoy? Ah, no, pero para subir allí me hace falta... Ah, vale, que puedo ir con esto, vale. Vale, yo qué sé. Pensaba que no. Ay, ¿qué ha pasado? Aquí está, ¿eh? Pues ha sido sin querer. Coño, me cago en Cristo. Vale, a ver. Vale, un momento. ¿Qué, qué, 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 qué? Déjame paz, ¿eh? Otra vez salta ladro. Es que no sé si se escucha, no se escucha, tío. Porque qué... Cosas. Pero bueno, ya había terminado el episodio ya. Lo que hay. Vale, ya está, coño. Ay, coño. Vale, pues lo de la pelota está aquí abajo. Así que lo voy a hacer ahora, ¿vale? Pero primero vamos a darle esto. Paso por paso. Pasito, pasito. Vale. Soltar. Venga, monstruo. Ah. Oigo la campana, pero nueva comida. Qué monstruosidad. ¿Cómo? Vale, va para intentarlo, pero me hace que eso no era por un panecillo de verdad. ¡Hijo de puta! Pero que me lo ha quitado. Pero que lo ha quitado el hijo de puta. Qué cabrón. ¿O eso no contaba? Me quiero morir, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡No de eso, coño! Pues ya está. Vale, a ver. Joder, está la más fácil, ¿no? No hace falta ni que... Vale. O falta una. Creo que es la amarilla. La he visto antes, pero solo la portería. Y no me acuerdo dónde está. Joder, es que hay muchas cosas, ¿eh? Creo que está sonando muy fuerte ahora eso, tío. Es que tiene que estar sonando fuerte, ¿eh? Es que de verdad, tío. ¡Qué asco! No, se me tiene que hacer esto por las noches, tío. Si es que he tocado los huevos. Eh, a ver. Joder, es que hay muchos sitios a los que ir, tío. Se escucha una barbaridad, vaya. O sea, se escucha una cosa loca, tú. 100%, vamos. ¿Tú por aquí, tío? Bueno, pero tampoco me sirve, la verdad. Pues lo puedo subir allí. No va a parar, macho. Ahí arriba, ¿eh? Vale, voy a pillar eso de arriba. Ahora se escucha algo. Es que, tío, de verdad. Ay. Coño, no, para arriba. Joder, ah, sí que se tiene que estar escuchando. Está sonando cada vez más fuerte, tío. Ay, qué pereza. A ver. Tío, el gato, o sea, el de este está aquí. Pero, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? No tiene pinta que haya que explorar ya mucho más. ¿Qué está pasando? Voy a parar de grabar, ¿vale? Vale, ya. Bueno, ahora está dando martillazos. Pero, como tal, no está taladrando. Pero, vamos, que va a volver a taladrar. Te lo digo yo desde cuenca. Te lo digo yo desde ya, tú. Si no, si veo que es muy coñazo, es que tampoco tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, puedo cortar ella así el otro día y lo junto en la edición y fuera. A ver. Porque el siguiente directo después de este probablemente sea jugando a la Little to the Left. ¿A Little to the Left? Sí, creo que es así. Que... Es un juego así chill de ordenar cositas y puede estar gracioso. Eh... Y en principio lo quiero completar entero. Oye, una cosa. ¿Cómo he subido aquí antes, tío? ¿Cómo he subido antes aquí? ¿Alguien me lo ha explicado? Ah, he subido aquí, ¿verdad? Que te calles, hostia. He subido aquí, ¿cierto? Vale, ok. Me dejen para, coño. Vieja chocha. Vale. Vale. Y vale. A ver. Guay, eso, tío. ¿En todos los tejados hay algo? Que puta locura, tío. Mira un nido ahí arriba. ¡Madre de Dios, tío! No, si a esto le falta alcantarillado, tú. Para hacer el... Teazo de Kingdom, ya. Que cosa arriba, abajo y... Y a los lados, tú. El puto pescado. Me cago en Cristo, eh. Pero ¿cómo voy allí, tío? Me cuesta la vida. ¿Qué pasa? Que capulla de mierda. Mija de la gran puta. Me cago en tus muertos, pesado. A ver. Si yo me subo aquí... Súbete. Ah, qué cabrona. He podido coger... He podido entrar, eh. He podido entrar. No sé si es así. Yo creo que no es así. Pero me da igual. Me lo voy a hacer así. Soy un gato. Voy por donde quiero. O sea, es tú que me mandas. No me manda ni el creador... Ni el creador de juego me manda. Imagínate. Imagínate hasta qué punto es realista lo de ser un gato. Pues ya está. Otro lo codimos, eh. Vale lo que hay. ¡Olé! Otro más. Estaba dando martillazos fuertes, eh. ¿Hablar con quién? Tardito, bueno, mal que me has encontrado. ¿Quién es este? Ah. ¡Hostia! Pues no lo veo, eh. ¡Hostia, qué putada! Ahora sí que está camuflado, hijo puta. Ahora sí que lo ha hecho bien. ¡Hostia! Es a través y le estoy hablando, tío, sin querer. Bueno, es hora antes de que viniera aquí. ¿Por qué está tan alto? ¿Por qué está tan alto? Creo que tiene que estar alto para ser un jardín de azotea. Vale, bueno. Bueno, las azoteas quedan fuera de los límites de los camaleones. Debo salir de aquí de inminato, gatito. Y como en cualquier emergencia, los camaleones son los primeros en evacuar. ¿Se ha terminado eso de esconderse? Ah, cielo. Necesitas una pista, ¿no? Bobadas. Siempre te quedas a decirme el lugar directamente. No, no. A ver, a ver. Esta azotea ha sido una mala idea. Un callejón me devolverá la alegría. Busca a la gran diana roja. Y algo, algo, chao. No sé si a B puede decir esta vez que estaré en un callejón. Vale. Pues lo he descubierto sin querer, la verdad. ¿Para qué engañarte? Pero bueno. Déjame coger ese. Déjame coger esa mierda, mujer. Lo cogí. Vale, a la verga. Vale, hijo puta, este estaba por ahí, ¿no? Vale, yo por aquí no he ido. No, pues estaba en civil magos, lo otro. Aquí estaba, hijo puta. ¡Ah, coño! Vale. Vale. Así era bastante más fácil. Así era bastante más fácil, la verdad. Y yo complicándome. Vale, a ver. A ver, que yo me aclare. ¿Cómo llegamos allí? Yo quiero llegar allí, tío. Tiene toda la pinta que es por el de ese, por el tubo aquel. Igual no. Uy, iba cazando sin querer. Por inercia. Aquí tiene que haber algo por lo que yo pueda subir, ¿no? De alguna manera. Joder, si lo hay. Bueno. Parte de que por ahí hay algo. Joder, monstruo. Vale. Vale. Vamos a esperar. Vale. Perfecto. ¡Olé! A ver. Está bastante bien, no te voy a engañar. Pero es que... A ver. Llevo una mariposa. No jodas. Joder, ahí sé que le ha pegado fuerte el matillazo. Me cago en su muerto. Bueno, mira, esto está vacío. Pensaba que... Vale, a ver. Esto es por el sitio para ir a otro sitio, ¿no? Ok. Vale, no. Vamos a... Quiero ir ahí, tío. ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? Me llego allí borracho, tú. Vale. Bueno, no hace lo importante. Al final son dos de chatarra. ¿Cuántos tengo? Tengo 20. Puedo ir a por lo del ajolote. Tengo que llegar al... Ahí. Vale, a ver. ¿Qué más puedo hacer, tío? Es que por ahora no veo nada para hacer. A ver. ¿Qué objetivos tengo? ¿Es un motivo que era que este gatito abandone el rincón? Vale, sí, es verdad. Calla. Posa para escarabaja. Ah. Elige un rincón del palco de caramelo y avísala cuando esté listo. Coño, he pasado de su culo. Es verdad. ¿Dónde estaba esa mierda? Buah, es que no me acuerdo. Es que son muchas cosas. No puedo. Por favor, te lo pide. No puedo, tío. No me da la vida. Vale, importante. Lo más importante de todo. Es el caco de ajolote. Ahí, por aquí no es. Ay, coño, ¿qué está eso? El casco de ajolote monstruo. Importantísimo. Eso está en fondo. Voy a dar plumas, la verdad. Ah, mira, ya se lo he dicho antes que lo iba a hacer y no lo he hecho al final. Son, me quedan dos en esa máquina, en la del ajolote. Creo que me quedan dos. Se ha bugeado. Uy, un plátano. Tío, ¿con un panecillo a qué se refiere? Porque le he puesto un pan. Se refiere a lo otro, a la rosquilla esa. Pero es una rosquilla, no un panecillo. ¿Qué quiero decir? Ah, no, mira, me queda solo uno. Coño. Dámelo por tu madre. Dame. Ay, que encima está sonriendo. Ay, la madre que me parió. ¿Qué cosa? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Alguien me explica. ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica, loco? Espérate. Me quiero morir. Qué maravilla, la verdad. Venga. Eso no es un panecillo. Perfect. ¿Y qué es un panecillo? Entonces, ¿y cómo coño entro aquí, tío? ¿Cómo cojones entro aquí, brother? Espérate. No veo manera yo de entrar aquí, ¿eh? Joder, está dando con ganas del martillo. Me cago en un pudo muerto. Vale, aquí me haría falta un hueso. ¿Eh? ¿No se asusta con esto? ¿Ya no se asusta? ¿Por qué? Ah, sí, se asusta, vale. Me ha costado asustarse, pero sí. ¿Qué llevas? Vale. Voy a coger... Joder, está dando súper fuerte el del martillo, tío. De verdad, ¿eh? Oh, Dios mío. Que están todos sus derechos, obviamente. ¿Yo qué coño voy a decir? Pero, joder... Ah, mira. Hasta luego. Vale. Voy a poner esto, pero esto no es un panecillo. Hasta donde yo sé. O sea, creo que esto no me lo va a dar por válido, ¿eh? La verdad es que me arrepiento de haberme quitado la mariposa. Era muy buena. La mariposa era un tema. Vámonos. 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 Está en derecho que tiene permiso de la hora del ayuntamiento. Si no, no. Me tendrá permiso, yo qué sé. Me imagino que no tendrá. Digo yo. Tampoco lo está haciendo ahora malas. O sea, que... Lo que pasa es que me ha tenido que tocar justo al lado, macho. Qué puta suerte la mía. ¿Por qué me llamo el señor de la fantasía sobre él? ¿Es una panela de la cena? ¿Eso es un panecillo? Pues sí. Vale. Vale, perfecto. Ay, coño. Perdón. Bueno, mira. Es que tampoco voy a leerlo todo, ¿eh? Que me puedo volver loco, tío. Ay, coño. Tío, por favor. Salta. Ya está, que solo me falta esto. Sí, ya está. Ay, coño. Mantén el pulsador. Ahora sí. Ya lo hemos hecho todos, tío. Vale. Y yo ahora puedo hacer... Yo ahora puedo... ¡A mimir! Ay, está traducido y pone mimir. Qué pedazo de juego. ¡Uy! ¡Ay! Vale. Hostia, pues quería venir aquí. Se ha bokeado un poco. Pero bueno. Está un poco verde. Un poco verde sí que está. Hay bastantes bugs. Pero oye, se le perdona. Soy un gato con una cabeza al jolote. Te quiero decir... Bueno, espérate. Es que no puedo, tío. Siempre será de la mariposa. Seré de ella para siempre. Vale, a ver. ¿Y ahora qué más tengo que hacer, tío? Porque ahora es encontrar al tonto polla este. Esta azotea... Esta azotea. Esta azotea ha sido una mala idea. Un callejón me devolverá la alegría. Busca la gran diana roja. Vale. Escarabaja. ¿Dónde está lo de la mierda esa, tío? Si es que ya lo he visto. Pero se me ha olvidado. Me fui de ahí y se me piró, tío. Porque estaba buscando los putos patos. Vale. Una diana roja. ¿Qué coño le llama? No. No, ya no. No puedo. Ay. Que la he matado sin querer, tío. La he matado sin querer, tío. Bueno, y tengo que subir aquí arriba. No me da la vida, eh. ¿Cómo subo aquí arriba, tío? ¿Estás seguro que no puedo? No puedo. De esta manera no puedo. Vale. ¿Y por aquí qué? Por aquí ya he estado, ¿no? Ay, la mierda esta. ¿Dónde está la pelota amarilla, tío? ¿Por qué se mueve esto? Esto se mueve solo, ¿no? Ah, mira, por aquí puedo ir. Vale. Vale, no. Por aquí tiene que estar la pelota, a lo mejor. ¿No? ¿O qué? Bueno, para empezar me puedo tirar aquí. Vale. Aquí me puedo tirar. Pero, ¿por qué me...? No estoy bien, ¿no? Bueno, pero... A ver, one moment, ¿vale? Vale. A ver, ¿un logro de meterse en todas las cajas? Lo acabo de pensar. Sí hay un logro de meterse en todas las cajas, tío. Pues no me he metido en todas. Bueno, ya me iré metiendo cuando vea. Vale. Perfecto. Rebucarle la basura. Rebucarle la basura. Coño, que hay una katana. ¿Y esto? La puta katana, loco. ¿Y no hay nada más? Bueno, para empezar, allí debería poder ir, ¿no? De alguna manera. Aquí, ¿no? Desde aquí, directamente. Vale. Vale, y por aquí puedo subir. Vale, vale, vale. Parkour está guapo. Porque queda claro, pero a la vez no es muy... Basto que desde lejos dices... Vale, por ahí puedo escalar, ¿sabes? Tienes que estar cerca... ¡Ah! Pelota. ¿Quién la ha embarcado aquí, tío? ¿Quién la habrá embarcado aquí, tú? Pobrecito. Que la marco sola, ¿ves? Espérate, que la marco desde arriba. Cuidado, ¿eh? Soy un puto crack. Desde arriba, chaval. Y me pera la polla. Y ya queda. Y es lo que hay. Aquí hay algo. Típico de gato, meterse debajo de estos... De los coches. Vale. Vale. Vale, a ver. La escarabaja, ¿dónde coño está? Que yo no me acuerdo, tío. O busca una diana roja, una de dos. Podemos ir por ahí por la ciudad buscando, la verdad. En un callejón. Callejón y diana roja. Pues no sé yo ahora mismo. Y un hueso me vendría bien para eso. Callejón y diana roja. Joder, está otra vez el taladro, ¿eh? Qué pesadilla, loco. De verdad, te os pido. A ver, tiene que ser un callejón, no una calle. O sea, tiene que ser una calle chica, vamos. Pero no sé. Ahora mismo. Joder, le está dando tope el del taladro. Le está dando tope el capullo. Mira cuánto llevo. Llevo media hora. El taladro ya no es fan del canal. No, la verdad que lo parió. Llevo media hora. Podemos hacer este capítulo de media hora. Y ya está. En vez de 40 minutos. Y o... El próximo día que juegue. Junto 10 minutos con esto. Ya veré, no sé qué coño es. Pero vamos a dejarlo por aquí. Ah, toma por culo. Esto es imposible. No. No. Eso es imposible. No. 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 Gracias por ver el video.